Voy a vivir, voy a bailar, vivir mi vida Voy a vivir, voy a gozar, vivir mi vida Voy a vivir, oh now, vivir mi vida Voy a vivir, oh now, vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida hay que vivirla Voy a vivir, voy a bailar, vivir mi vida Voy a vivir, oh now, vivir mi vida Voy a vivir, voy a bailar, vivir mi vida Voy a vivir, oh now, vivir mi vida Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida Si duele una pena se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida hay que vivirla Voy a vivir, voy a bailar, vivir mi vida Voy a vivir, oh now, vivir mi vida Voy a vivir, oh now, vivir mi vida Voy a vivir, voy a bailar, vivir mi vida Y cuando llegue el final, quiero mirar sin miedo hacia atrás Sin nada que lamentar, voy a reír, gozar mi vida La, 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 vivir, 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 la, 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 la Volar, vivir, la, 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 vivir, vivir, la, 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 la Mi gente, la vida es una Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¡Wow! ¡Un teloscopio!